Departamento de Arauca, felicidades en Navidad. Albeiro les desea, con todo el corazón, prosperidad y paz. Feliz Navidad. En unión de mi esposa y mis hijos, deseo que haya paz, salud y prosperidad en todos los hogares de nuestro departamento. Albeiro les desea, con todo el corazón, prosperidad y paz. Feliz Navidad. Hombres fuertemente armados atentaron contra la esposa del notario del municipio de Puerto Rondón en la vía que comunica esa localidad con el municipio de Tame. El vehículo donde se movilizaban las mujeres recibió varios impactos de arma de fuego. Unos desatados, unas personas salieron al camino entre Puerto Rondón, en la vía entre Puerto Rondón y Tame. Y sin mediar palabras le hicieron el pare y como la persona no quiso hacer el pare, le hicieron un disparo y una vez de frente al parabrisa. Y otro delincuente le disparó a la compañera o a la persona que lo acompañaba. Venían dos mujeres. Esto es lamentable porque si ustedes ven las fotografías, intentaron fue asesinar a estas personas. No sabemos de parte de quién, de qué grupo generador de violencia. Para el amigo de la mujer que sufrió el atentado en esta vía, el departamento de Arauca, ha solicitado que se esclarezcan los hechos ante las autoridades competentes. Es lamentable porque ayer estuvo a punto de enlutecer estos desatados a una familia araucana. Intentaron cegarle la vida, quizás con el fin de seguramente de hurtarles o robarles sus pertenencias. Esto, repito, sucedió entre la vía de Puerto Rondón y Tame. Según el testimonio entregado de la mujer que sufrió el atentado, es que en la carretera salieron dos personas armadas y de inmediato iniciaron a disparar. Según lo que me cuenta la persona perjudicada, que es una mujer, le salieron, ella vio únicamente dos personas. La que le dispara de frente al paro de visa y una que le dispara hacia un lado en la puerta. Y posteriormente, cuando ella emprende la vía, valerosamente esta mujer aceleró el vehículo y de la parte de atrás le hicieron un disparo, que a mi parecer, sin ser yo técnico balístico, creo que es un arma de largo alcance. Es decir, eso quiere decir que hayan más de dos personas en este hecho. Para el candidato a la Cámara, representante por el Centro Democrático, dijo que este atentado no tiene nada que ver con la campaña política. No, 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 eso no tiene nada que ver con el tema de la campaña. Yo lo que creo es que es delincuencia común que pretendían hurtar a estas personas. El llamado es a las autoridades. Hombre, si estamos hoy con una FARC negociada y con un LLN en proceso, pues invitar a las autoridades, hombre, que patrullan las vías, que cuesta de pronto andar en unos vehículos con personas de inteligencia, porque no es la primera vez que pasa en el departamento. Recordemos que en la vía entre Tame y Betoyes se han presentado varios atracos o hurtos a personas que transitan la vía. Esto tiene muy preocupado al gremio transportador y a las personas del común. Las dos mujeres ya instauraron la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes del departamento de Arauca. Tame y Betoyes